Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Esto es un comentario para una persona. Cuando uno hace un ritual mágico o cuando uno busca a través de algún trabajo energético transformar la realidad, ¿no? Una de las cosas que hay que cuidar o a las cuales hay que prestarle atención es el pensamiento de uno mismo, ¿no? ¿Qué cosas uno piensa a lo largo del día? ¿En qué nivel vibratorio está este pensamiento? ¿Tenemos pensamiento luminoso? ¿Pensamos en términos de amor? ¿Deseamos el bien? ¿Actuamos con amor, con desprendimiento, con empatía hacia los demás? ¿O somos profundamente egoístas? ¿Estamos enojados? ¿Estamos cabreados? ¿Tenemos mucha ira y eso se refleja en nuestra manera de pensar? Según cómo pensamos vamos a despertar emociones, ¿eh? Las se van a despertar de manera automática, las emociones mueven energía. En definitiva todo es energía. Entonces muchas veces decimos, yo estoy vibrando en el amor, Rodrigo. Y cuando analizamos todo lo que pensamos a lo largo del día, quizás la energía del ego o del aspecto oscuro de uno mismo es más poderosa que el amor que somos en todo caso. No sé si se entiende. Quizás nosotros decimos, vibramos muy alto y estamos vibrando muy bajo. Y eso no te hace culpable ni te hace una mala persona, sino que hay que intentar trabajar con eso. A ver, ¿qué cosas pienso a lo largo del día? ¿Hacia dónde yo pongo mi energía, mis sentimientos, hacia dónde van mis emociones? Que se despiertan a lo largo del día con todo lo que pienso, en la manera de interactuar con los demás. ¿Me llevan al cielo o me llevan al infierno? ¿Me llevan a la luz o me llevan al aspecto más oscuro de mí mismo? Tenemos mucho pensamiento automático que no controlamos porque hemos aprendido a pensar así porque nos han programado así. Entonces, a veces nos limitamos con el pensamiento y no lo percibimos. Nos repetimos, por ejemplo, ¿no? Que esto es muy común. Yo me sorprendo de que haya gente que diga, no puede ser que le pase esto a las demás personas. Sí, esto le pasa a muchas personas. Mentalmente dicen, todo me va a salir mal. Siempre me salió mal. En el pasado nunca funcionó. Entonces, seguramente no me va a funcionar. Siempre me sale todo mal. Si tú piensas en ese nivel, ese nivel vibratorio te va a condicionar, te va a programar, tiene una energía. ¿Cuál es la energía? ¿Alta o baja? Es baja porque tú mismo te estás cerrando la puerta antes de ir a abrirla. Antes de golpear la puerta de la prosperidad, tú la estás cerrando y dices, en el pasado me fue mal, entonces seguro que no me va a ir bien. Nunca me fue bien con los hombres, Rodrigo. Y con esta pareja actual tampoco me va a ir bien. ¿Y para qué sigue la relación? Porque yo quisiera que me funcione bien. Y claro, pero nos repetimos cosas sobre nosotros mismos, sobre nuestra historia, sobre la vida, sobre los demás, sobre el mundo, que a veces son francamente cosas muy tóxicas, muy oscuras, porque nos falta ese amor hacia nosotros mismos. Nos falta justamente conectar más con el amor, porque no hace falta que fluya amor hacia nosotros mismos. Somos amor o somos energía, que es lo mismo. Son palabras distintas para lo mismo. Nosotros ya lo tenemos todo, ya tenemos el amor que a veces estamos mendigando, buscando en un lado, en el otro, en una persona, en otra, pero ya nosotros somos amor. Conectar con ese amor para ver el mundo a través de los ojos del amor, justamente, no de todas las limitaciones que nosotros tenemos, que nos han enseñado, que nos han programado. Porque a veces los padres, a veces las exparejas te programan para sentirte limitado o limitada. Entonces es muy común que la gente diga a Rodrigo, mi marido dijo que nunca ningún hombre, en el momento que me dejaba, y que nunca ningún hombre me iba a amar, me iba a querer, que todos iban a querer sexo y me iban a dejar. Y pasó eso, Rodrigo, y lo creo, y creo que él tenía razón ahora, porque me pasó eso. Eso es un ejemplo de cómo una persona herida, cuando te deja o cuando tú la dejas te dice algo para programarte, para herirte profundamente, para que pierdas la fe en ti mismo o en ti misma. Entonces tú te la pasas diciendo, mi ex me dijo que no valgo nada, que no sirvo, que no sé coger, que las peores cosas. Entonces nos creemos lo que los demás dicen de nosotros, lo hacemos nuestro, pero resulta que son cosas extremadamente tóxicas. El problema está ahí, porque si tu ex te dice, tú eres amor, tú eres luz, y tú te lo crees, en definitiva estás creyendo lo que de verdad eres. Pero si te dice, tú eres una hija de puta, una mala persona, nadie te va a amar, vas a morir sola, y tú te lo crees, tú lo vas a programar en tu vida. Y te vas a programar porque es eso que te dijeron, te lo dijo una persona que fue significativa, que fue muy poderosa en tu vida, un gran amor, tu ex, tu ex marido, tu ex mujer, tu ex pareja, una persona muy trascendente en tu vida. Entonces eso queda grabado a fuego. Pero ¿y cómo se cambia el pensamiento ese limitante que dice usted? Hay muchas técnicas muy simples. Empezar a trabajar con afirmaciones y con mantras. Empezar a meter en el discurso mental frases y palabras luminosas. Amor, paz, armonía. Que todos los seres sean felices. Yo soy abundancia. Yo soy la paz. Me van a pasar cosas buenas. Yo voy a atraer situaciones positivas, amorosas, abundantes a mi vida porque soy abundancia. O sea, si tú empiezas a meter palabras, frases, mantras en un nivel vibratorio alto, eso va a empezar, es como regar una semilla, va a empezar a crecer una planta poderosa. Porque en este momento quizá tú has regado las semillas con tu energía, con tu atención de la oscuridad en ti. Entonces, claro, estás pensando lo peor. Hay que empezar a meter pensamiento luminoso, positivo. Este es el primer punto. Y afirmaciones, mantras son fáciles de hacer y generan un efecto positivo. Ahora, no haga mantras un día y diga, bueno, listo, ya está solucionado mi problema. Es un proceso. Evolucionar requiere un proceso de tiempo. Entonces, cuando uno aborda la magia, hay que prestarle atención a todo esto. Porque uno hace un ritual mágico. Por ejemplo, tú haces un baño, como yo vengo sugiriendo a la gente que trabaja conmigo, ¿no? Con pétalos de flores. Ok, puede durar 10, 15 minutos. Tú haces una visualización. Haces una afirmación en ese baño. Ahora, ¿qué pasa? Termina el baño, tu energía cambió, te sientes bien. Pero puede ser que tres horas después, al otro día, vuelvas a conectar con la manera tuya de pensar y de ser, de hacer, supongamos una semana atrás que estaba muy tóxica. Entonces, ahí es donde uno debe insistir. Porque el proceso de evolución o de sanar es así. Tú avanzas. De pronto tropiezas con una piedra. Caes. Te vuelves a parar. Ahí está la clave. Sigues avanzando. Te caes de nuevo. Tropiezas con otra piedra o la misma piedra. Te caes. Te levantas. Siempre te levantas. No importa que caigas 70 veces. 70 veces 7, como dice la Biblia. Siempre te levantas y vas para adelante. Entonces, ahí se logran los resultados. No de una sola vez en 10 minutos. Sino que es unir hacia adelante de manera amorosa todos los días un poco. Que sea de utilidad esto.